El abuelito Antonio Este está malo y tiene tres días Sí, tres días está malo y ya mi hermano tiene está malo también Y tres está malo hoy ¿Tan grandes? ¿Dónde mero viven? Allá ¿Dónde tiene está malo? ¿Ah? Este él calentó, mero dio y me ganó sacarlo y dos cabezas quedó Vamos a ver si tiene coronavirus No sabe ¿Sóla de las cabezas tiene? ¿No tiene más? No ¿No tiene dos? No tiene dos ¿No tiene nada? Híjole pues entonces nos dieron una mala información verdad Que don Antonio y doña Santos no están aquí porque están enfermos Y ya los tiene un hijo Entonces nos vamos a ir para allá Vamos por aquí vayan Caminando ¿Está lejos? ¿Está lejos? ¡Ah! En la otra casa Yo qué sé dónde vivemos Yo ni la conozco Ahí van los pantanos de montones de pano Pero no Y las cosas también Ahí se los vamos a hacer ¿Ahí? Sí 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 Más buena Sí 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 Pero mire pues vea si usted nos viene a informar mamita Sí Sí Qué bonito No 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 Un saludo para José Camilo, bendiciones papito, gracias porque me habló. Me muero por un rancho así. Que tenga la cocina, mi cocina y mi piso, que no sea piso, lo que tierra quiero. Me muero por un rancho así. Gracias. 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 Don Antonio. ¿Cómo está papayito? Ya está. Está más o menos. Está enfermito. Sí papayito. Doña Santillo está mala. Mira, buscando a los abuelitos. Doña Santillo. Mamá, doña. ¿Cómo está mamarita? Está enfermita también. Ay, voy a comer la cintura, dice. Ay, Dios, mi amor precioso. ¿Y ahora? No aguanto a comer los dos. Híjole. Ay, Dios. Ay. Y ahora se nos enfermaron. Los dos están malitos. ¿Están malitos, mi amor lindo? Los dos están malitos. Los dos están malitos, dice. Sí. Hasta su papá también está enfermo. Sí. Y ahora... ¿Qué siente, paña Santillo? Olor de la cintura. El dolor de la cintura. No quiero ni comer nada. No. Ya los fuimos a buscar a su casita. Ah. Le traemos víveres. Sí, gracias. ¿Qué tiene? Dolor de estómago. Sí. Sí. Mucho calor allá. Pero, ¿va al baño o solo son los dolores de estómago? Sí. No hago nada. No. A ver. A ver. A ver. A ver. El qué tiene. Sí. 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 Y su papá, ¿cuántos días tiene este hermano? ¿Su papá? ¿Mi papá o mi mamá? ¿Su papá? ¿Su papá? Tiene como unos 20 días que él me vivió, que ya sus piernas no le respondían, ya se sentía débil ya. ¿Cuántos años tiene esto? Ay, ya tienes 95 años. Ay, mi viejito. Ay, viejito lindo. Papayito, lo siento, don Antonio. Papayito, lo siento. Papayito, ¿qué siente? Papayito, ¿qué siente? Sí, sí. Papayito, ¿qué siente? Papayito, ¿qué siente? ¿Pregunta lo quiere a Torquíci? ¿No quiere a Torquíci? ¿No quiere a Torquíci? No quiere, mi viejito lindo. Cuando me dicen, tome café, ¿no quieres cañón? ¿No quiere, mi amor? ¿Usted le ofrece? Sí. Sí. Con ella es una peliquita. ¿Ah, sí? Mamá. Papayito. Papayito, papayito, papayito. Papayito, papayito. Papayito, papayito. Papayito, papayito. Mi bella santo. Qué dolorcito. ¿Qué pasa? Solo inyecciones. Solo inyecciones, ahorita va a venir un señor. Quítate la vaca ahí, aquí no hay nada. La estómaga comienza con dolor. Es que es como gastritis. ¡Ay, no! Esa es una pelica. Ahí se le puede tomar otra medicina y nada más que solo la ibuprofín. Y ahí inyecciones, incluso ahí todo. Pero, ¿qué tal será comprarle este Neutragel? ¿Es para la gastritis? No sé. Sí, como le digo, pues, este... No se le ha dado de eso. No se le ha dado ayer. Solo ayer vino mi tía Abela. Dejó pagar una inyección. Le pusieron una. Y una que está pendiente que le vengan a poner. Pero el don todavía no ha venido. Todavía ahí te le llame a una mi tía que le llame al don. Que haga favores. ¿Lo quiere, mamita? ¿Quiere su abuelito? Sí. Abrácelo, pues. No era así su abuelito. Papá, todo lo dije. Él es el que cuando... Ella no lo puedo pegar yo porque él se enoja. ¿Se enoja? Sí. Y ahorita, ella está ahí contra él. Ah, tan linda. ¿Qué tal de salir a chunguitiás? Tan linda, mire. Es su nieta. Papá, sí, dice. Mire, qué ternura. Ya no, ya no. Pues la verdad, verdad, para nosotros es una gran tristeza ver a los abuelitos enfermos. La verdad, no nos esperábamos esto. El otro día ya nos esperaba el sentadito matiador. Sí, mire ahora las condiciones en que los venimos a hallar. Sí, porque mire, también, mire. Por el abuelito, lindos. ¿Y ahora qué hacemos? Sí. Pues aquí vamos a dejarla. ¿Cómo se llama? Papá, ¿y tú quién es el señor que viene a ponerle la inyección a Oña Santillo? Porque va a quejarse esta. No sé, no sé cómo mi tía lo llama. Oye, pero acá además tiene como un abuelito que le llame yo. Eje, Ede. Y va a haber de decirle, entonces se le pagó una vez a mi tío, le pagó una vez a dos inyección. Pero ahí tiene ella la inyección. No, y la tiene que traer. Ay, Dios, porque a Udelina puede inyectar, ella le hubiera puesto la inyección de una vez y la tenían aquí. Se le va a poner otro suero a mi papá. Y ella, ahí papá, ya se moría. Le puso un suero blanco, rapidito. Entonces, ay, que medio volví. Y como digo, yo me enfermé. La verdad, me enfermé. Y aquí me encerré. Y ya no salí de aquí. Mi hermana los tenía allá. Y como es mujer, pues ella soy, la no, casi no, ¿verdad? Y se estaba muriendo allá, aflixiado allá, metido en ese gran hormón, ¿está allá? Dijo, mi papá, yo voy a traer a mi papá, tono para acá. Dijo, mi papá, me está muriendo allá, pero de deshidratación. Ah, mira, ¿qué haces? Pues mi hijo le dijo meterlo, le dijo traerlo. Y lo traían así a la rueda. Y lo puse ahí. Pero sí fue buena decisión, papayito, traerlo para acá, porque aquí está más fresco. Y luego está el cuidado de ustedes, sí. ¿Sí? Ella va a cumplir cinco años. Don Antonio. Él no siente frío. No. El calor siente... La mujer lo tapa y él se lo quita y se lo quita. Tome un poquito de agua. ¿Quiere atol? No quiere. ¿Quiere un poquito de atol? No quiere. ¿Por qué no quiere? Como sabe que él toma café. A él no le faltaba su café a mediodía. Él está ratito. Ah, por eso dice la nena. Le dicen que si quiere café y no quiere. ¿Dónde le duele? ¿Ah? ¿Dónde le duele? ¿Se va a levantar? Ay, viejito. ¿Se va a levantar? Ay, viejito. ¿Démosle? ¿Con azucarita? Sí. Así toma él. ¿Qué? ¿Aquí le duele? Ay, ¿dónde le duele? Aquí dice. Sus riñones. Ahí le duele, don Antonio. Sí, dice. ¿Solo ahí le duele? Sí. ¿Un dos lados? Aquí... ¿En ese tío no quiere atolito? No anda. ¿No quiere atolito usted? Tiene todo un poco de leche. Ah, bueno. Oh, gracias. Vamos, mamita. ¿Tengo un poquito café? ¿No quiere? ¿No quiere agua? Un poquito démosle, démosle. Papayito Toma tu olito Está rico El se moja Se moja mi amor Esta la canta se toma favorito Ya se dijo Ya lo vi No quiere mi amor Un traguito o dos Con cucharita Si No quiere Hola mi blusa Es su blusa mamá Ese es su abuelita Lo voy a regalar Ay Dios mio No lo puede tragarle Nos venimos a poner triste Ahí lo tiene Que dice Ahí lo tiene Ahí lo tiene verdad mamá Tómelo don Antonio Porque mire su nietecita Dice que usted ahí tiene el atol No puede tragarle Si Ya no puede Ya no puede tomar Ya no Mi viejito Duyito Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video.